saludos y bienvenidos a mírame canarias ya este programa los días con ángeles tengo esta sonrisa porque arrancan las fiestas digo yo aquí en la isla de la palma y como todos los años lo hacemos con las fiestas del almendro en flor lo hacemos con las fiestas del almendro en flor en puntagorda fíjense la emoción que ya ni 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 pronuncio ni ni hablo bien a mi lado a javier machín él es uno de las personas más solicitadas en esta fiesta porque está junto con un equipo a su alrededor repartiendo almendras y vino de la zona porque no sería la fiesta de almendro sino una almendrita y un minuto javier vino de la zona y la almendra de la zona y bien toda la fiesta está creo que vaya a salir bien ya hay bastante gente y el día creo que esté muy bueno para divertirse la gente que ganas de divertirme de divertirnos y que tenemos porque bueno ha sido mucho lo que nos ha ido pasando a lo largo de estos años y parece que va a llegar un momentito aunque sea de tranquilidad a la hora de las celebraciones poco a poco la gente organizándose una fiesta dos años que no se hace la fiesta de almendro y este año creo yo que esté bastante gente en la fiesta yo no sé si bien es preparado después de dos años con esa energía para lo que viene ahora porque ahora mismo está quietecita la zona tranquila y algunos que están sentados porque saben que esto va hasta a punto arrancar pero cuando aquí empieza a haber movimiento tú y tu gente no paran no 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 paramos tres horas más o menos repartiendo almendras y vino bueno entonces cuántas almendras y cuánto vino hay aquí para repartir 300 litros y almendras creo que haiga 500 dicen por ahí detrás más o menos más o menos a lo mejor 20 mil bolsas 18 20 mil bolsas o sea que aquí las manos van rápida la alegría también y la sonrisa la gente que a veces es difícil porque yo digo cuando ya haya repartido mil 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 euros y va a decir mil bolsas de almendritas dice uy que esto ya se está poniendo complicado sí 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 la gente se alborota un poco pero hay almendras para todo lo que hay que tener paciencia paciencia alegría y ganar disfrutar hace dos años está muy desesperada también pero ya te digo yo que están ahí para arriba hasta yo hasta yo o sea que la mano va a ir hoy más rápida sí 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 cuántos años repartiendo almendras aquí creo que cerca de 30 30 empecé con en el año 70 cuando estaba celso de alcaldía más o menos después hubo una pausa por lo menos 25 30 años de josé sí más o menos pero hay que le preguntas al amigo para recordar porque a veces es difícil recordar una fecha están tan importantes como pueden ser esos 25 30 años difícil bueno difícil no bien pero uno no sé tiene que aguanta por una base mira no creo que es fácil ya mira el compañero que le está ahí apuntando la fiesta ya va a abrir ese saquito van a empezar a repartir ahora cogemos una ahora como una bolsita tú no te preocupes oye cojan las que quieran ahí como debe ser pero mira esto después sabe lo que pasa que va a salir en la tele que llenen los bolsillos y el año que viene cuando me vea aquí dentro dice mira la que se va a llenar los bolsillos por lo menos un paquetito sí que vamos a coger él va derechito a repartir porque lo esperan allí y claro imagínate tú no la vamos a liar o sea tú sigue detrás de francisco javier perdón que yo mientras mira llenando me los bolsillos estoy esto no se graba bueno y vamos a intentar pues grabar algunas de las que han recibido ya esa almendra no se me vaya señora buenos días está bien lleva un ratito ahí pegada porque usted el saquito de almendras yo la primera no la primera no pero casi casi de dónde viene de los llanos de los llanos hombre que ahora están ahí preparando las fiestas también bueno usted como hacerlas tranquilas y disfrúte las gracias bueno le tocó almendra o no le tocó que tiene las almendras el puntagorda que ustedes hacen cola aquí son buenísimos por lo menos auténtica de aquí de la palma y esas almendras recogida la isla las mejores son las mejores y a veces no lo apreciamos claro que sí tenemos almendras de fuera y después la de aquí la despreciamos que son las mejores de donde usted de breña alta bonita zona también y bueno disfrute las almendritas y el vino el vinito que sepa que ya lo provee así está bueno 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 ahora rapidito mira ya están con los vasitos por aquí aquí quedó señor él tiene un día maravilloso porque dice que después de tantos años sin celebrar esto hay que hacerlo con alegría lo quiere mucho lo quiero primera vez que vengo de primera vez si soy de venezuela y primera vez que vengo acá esta efectividad venezolana de qué zona de venezuela de los valles del tu y dios mío ya me gustaría conocer esa venezuela que tanto me cuentan y me dicen que es maravillosa es maravillosa como cuenta es muy bonita pero me parece que la isla es bastante bonita también y muy interesante pasé por la zona del volcán y bueno para llegar acá y el paisaje la naturaleza es perfecta estas de vacaciones o estás viviendo aquí ya estoy viviendo acá cuánto tiempo llevas viviendo la isla tres meses meses y todo nada más o sea bueno bien me invitaron a conocer la efectividad vamos a ver si te dan un paquetito de almendras mira yo te voy a hacer una cosa no no es la mía te la voy a dar yo ya para que tengas un buen recuerdo de las fiestas y nada si quieres saludar a la gente que está en venezuela pues este programa subirá a las redes y ahí puedes mandar ese saludo a mi hermana que está aquí en león mi sobrina está en valencia y a los que están en venezuela besos los quiero mucho los extraños bueno gracias buen día ya ven un paquetito de almendras se da a todo el mundo desde luego que después de haber pasado este ratito en ese puesto de almendras y vinos que reparten aquí cada año en estas fiestas del almendro en flor de punta gorda no me queda otra que entrevistar a la concejal de fiestas michelle márquez que está hoy aquí así de guapa con esa sonrisa y desde luego ya con ganas de disfrutar igual que lo está haciendo hoy todo el mundo sí exactamente ya llevamos ya dos semanas de fiesta del almendro en flor en punta gorda y con el día de hoy damos el broche de oro de estas fiestas con los sabandeños que nos acompañan para este festival tradicional que tenemos todos los años y con muchas más orquestas y verbenas durante el mismo periodo de tiempo la verdad que son miles y miles las personas que nos acompañan el día de hoy aquí a nuestro municipio encantadísimos de recibirlos a todos y cada uno de ellos y la verdad que también poder volver a retomar la fiesta de dos después de dos años de parón por la pandemia y poderla retomar con un broche con una insignia con un sello nuevo no que es esa declaración del bien de interés turístico que tenemos para nuestras fiestas es todo un orgullo la verdad orgullo desde luego de la corporación del ayuntamiento de los que trabajáis dentro pero también de la gente que está en la calle que por fin siente reconocida una fiesta que después de 46 años creo recordar michelle pues se ha hecho con el corazón no sólo de la gente de su municipio sino de la isla de la palma y de muchísimos rincones de canarias yo tengo que decir que aunque hoy se anunciaba mal tiempo creo que hasta muchos se asustaron de venir hemos tenido y estamos teniendo un maravilloso día sí la verdad que estamos un poco preocupados por la climatología del día de hoy ya quedaba un poco de lluvia pero nos está respetando nos está manteniendo la verdad que agradecido porque bueno con el clima no se puede hacer nada y después de todo el trabajo que se ha llevado a cabo pues de haberse afectado por la lluvia pues hubiese sido una total pena pero nos está respetando así que vamos a poder seguir disfrutando del día de hoy de baile de verbenas y de tradición hasta que yo siempre le digo a jorge a mi compañero cuando vamos al coche digo para mí que vicente contrata al sol para la fiesta yo después lo voy a entrevistar y se lo preguntaré michelle pero tú por si acaso lo sabes o no lo sabes si lo contrata bueno yo creo que algo algo no puede hacer mucho al respecto a eso pero bueno siempre siempre cruzamos los dedos para que así sea bueno yo me imagino que te encantará volver a donde estaba a disfrutar de esta fiesta estar con tu gente yo te agradezco esta entrevista este momentito aquí pero además no quiero que te vayas sin algo que tengo en el bolsillo porque claro sé que estás muy liada y a ti no te ha dado tiempo ir a buscar una almendra muchísimas gracias si han empezado con el reparto y hace ya hace un rato y no me he podido acercar así que te lo agradezco porque sí que todavía no la tenía no puedes disfrutar porque está buenísima muchísimas gracias bueno ustedes decirle que vamos a seguir nosotros pero que no se olviden de que punta gorda cada año por febrero celebra una fiesta que a las cuales ustedes tienen que venir michelle gracias muchísimas gracias algunos han cogido estas almendras y ese vino y se han venido al ricosito de la calle a disfrutar su nombre roberto roberto de donde es usted de aquí de los llanos aquí de los llanos cerquita un pasito de punta gorda y hoy no se prió usted de venirse a comer una buena almendra que tiene la fiesta de almendra para usted que hace que venga desde los llanos y hasta aquí vamos a conocer mucha gente que hace tiempo que nos has visto no nos reunimos todos aquí claro nos comemos una almendra que nos regala un buen vino y la verdad que sí yo creo que te pasa bien claro yo creo que usted se la recomendaría cualquiera hombre claro y tanto o sea que lo que nos están viendo ahora que el año que viene no se la pierdan hombre pues roberto te dejo ahí con la almendra y el vino que esto hay que comer y seguir disfrutando y no me derrame no me derrame paselo paselo bien muchísimas gracias igualmente bueno ya ven almendra vino en mano y a disfrutar pero vamos a ver vamos a ver cómo te ha venido con esa muleta a la fiesta pero tanto te gusta la fiesta de almendra para no dejar ni la muleta en casa claro de dónde eres de los llanos de los llanos te ha venido llamamos a alguno de los llanos por aquí te ha venido a la fiesta de punta gorda a disfrutar tus amigas han salido corriendo bueno tú no corre porque no puede no puede por eso te pillado si tu nombre maría maría a disfrutar de la fiesta al próximo año espero que esté bien y corra cuando me vea a venir con la muleta con esa dificultad se ha querido que ahora hay en su casa que se viene a la fiesta de almendros pues después de este paseo que nos hemos dado por las calles de punta gorda nos hemos venido hasta este recinto donde se está celebrando gran parte del evento a mi lado tengo a jacob cadri que tiene un apellido jacob un poco complicado para nosotros pero bueno un palmero y palmero de esta isla con un apellido está un poco especial y alcalde del municipio de barlovento además con un hecho muy especial y es que cada año punta gorda pues elige un municipio para dedicar la fiesta en este caso este año lo ha elegido a barlovento yo me imagino que orgulloso de poder estar aquí y representar a tu pueblo sí muy contentos como bien dices de que este año la fiesta del almendro es dedicada al municipio de barlovento hemos traído parte de nuestra cultura de nuestra historia de nuestros artesanos con una magnífica exposición que tenemos unas instalaciones municipales y nada pues doblemente disfrutando de la fiesta por el ambiente tan rico como siempre que hay aquí también por la parte que nos toca sentirnos orgullosos de que esté dedicada a barloventa que has inaugurado estos galardones que ofrece punta gorda a los que colaboran en esta fiesta y este año con pues con algo muy especial esa flor de almendro en plata sí pues como bien dice este año primer año que se celebra la fiesta una vez ya ha sido declarada bien de interés turístico un galardón precioso un recuerdo muy bonito este día que nos ha hecho el ayuntamiento en manos de vicente su alcalde que lo pondremos en un lugar destacado dentro de nuestras vitrinas en el ayuntamiento bueno una vez a ver que hemos destacado lo que es punta gorda vamos a hablar un poquito de tu municipio también porque evidentemente barlovento es un lugar que acoge al que vive al que se acerca un día cualquiera a ese rincón tan maravilloso de la isla de la palma y que tiene además muchísimo que ofrecer tanto en fiestas como en gastronomía como en cultura y ahí podríamos seguir no si tenemos mucho común todos estos municipios de la comarca municipios rurales municipios que viven por decirlo de lo que la tierra de la agricultura de la ganadería estamos creciendo mucho en turismo con infraestructuras importantes como puede ser el primer camping de caravanas público que va a haber en canarias recientemente abrimos el primer hotel también de faro que hay en en las islas y bueno seguimos trabajando para ir de la mano ese desarrollo agrícola y ganadero con el turístico trabajando en eso que poner a barlovento en el lugar que se merece pero también sin perder esas tradiciones sin perder esta cultura y se prender esa fiesta me habla de esa posición que habéis tenido reflejo de vuestro municipio y no me ha hablado de una de las fiestas digo que quizás caracteriza más a barlovento que es esa batalla del espanto tengo que decir que yo como palmera me debo una porque tengo que ir a verla siempre coincide en agosto con muchísimas fiestas alrededor de la isla y no he visitado yo nunca la batalla levantó que me puede contar para que la próxima batalla yo vaya bueno primero invitarte a ir ya todos los espectadores que nos están siguiendo en este momento bueno como bien dicho es la fiesta más representativa única también en canarias como se desarrolla esa batalla esa conmemoración de la batalla de la panto entre moros y cristianos que está en nuestro municipio porque ellos llevaron a la batalla al virgen de rosario que es nuestra patrona tiene una historia muy larga a sus espaldas y es una auténtica delisa y espectáculo y yo creo que una de las grandes joyas genográficas que ahora mismo en las islas mira y este año hay batalla de la panto o no hay porque tampoco se celebra todos los años no se celebra todos los años se va a celebrar el 2024 la próxima edición bueno pues tenemos tiempo de ajustar la agenda también tenéis unos carnavales maravillosa con con fiesta con sardinas oye péndete un poco porque tenemos un año 23 con muchas cosas 11 de marzo sardin y cima de barlovento una fiesta increíble donde todo el mundo a la hora que se lo pasa genial tres orquestas desde por la tarde comparsa batucadas y por supuesto bailar la sardina y quemarla bueno y si vais apuntando fechas para ir a fiesta no olvidéis que los fines de semana como se pone ese mercadillo de barlovento ahí sí que estado y chapó maravilloso si la verdad que no sólo la labor de vender nuestros productos sino también de dinamizar económicamente el municipio funciona muy bien próxima fecha 12 de febrero domingo mercadillo de san valentín muchos regalos muchas sorpresas actuaciones musicales 29 de marzo otro mercadillo también dedicado al día del padre con más regalos más sorpresas esposal dos iguales un día maravilloso pasar en barlovento comprar comer en los maravillosos restaurantes que tenemos y pasar un día como vivió en familia en nuestro municipio bueno pues vamos a dejarte para que puedas acudir a ese espectáculo pero no antes mira te voy a regalar un paquetito de almendras que he pillado por allí porque lo primero que he hecho es ir a por las almendras oye y sé que no te ha dado tiempo o sea que uno para ti muchas gracias gracias bueno saludos a todos y que disfruten esta fiesta y reúnen en grupo esperando este cambio de orquesta porque claro aquí lo que es que las cojo con el cambio de orquesta porque si no aquí no hay quien hable también hay que decirlo bueno ustedes también vienen de aquí de al ladito no hay que visitar los pueblos hermano hombre claro que si de la playa subir un día de este sol maravilloso y ese lugar tan especial como esta corte un poquito a lo alto al monte al campo a buscar una almendra hay que cambiar de aire y y siempre bonito dar una vuelta las fiestas son bonitas con gente que hace tiempo que no ve ya me decían hace un momentito fíjate que venimos porque vemos aquella gente que hace un montón de tiempo que no vemos que está durante todo el año estamos con tanta prisa amiga que es que yo no sé yo vine con mi hijo y le decía aquí bailaba tu madre cuando era joven las fiestas en los cuatro caminos la verdad que son bonitas y se echan de menos por lo menos yo si la juventud es lo que tiene y la juventud que nos hacía estar muchas más horas bailando pero no por eso que ahora tenemos un pelín nada más más nada más que un poquito más bueno estamos en la juventud pero de otra manera ahora se vive de otra manera ya te cansas más ya en otras noches tanto y ya no haces tantas cosas pero bueno se lleva tu nombre teresa teresa que es una explosión vamos a ver estás ahí pendiente de a quién voy a atacar ahora y espero que no me huyan porque me tienen un poquito de miedo mira por aquí hay gente que se lo pasa bien bailando hasta que cambia la orquesta se aprovecha cualquier ritmo no el momento cualquier momento es bueno para bailar tu nombre mónica mónica de dónde eres de vitoria vaya hombre primero que me ha venido de lejos sí sí aunque estamos unos amigos que nos han invitado y hemos venido a pasar unos días o sea que te has encontrado con una isla totalmente diferente a donde vive y con un ambiente totalmente diferente exactamente pues como te está resultando la isla de la palma reciosa se la recomiendo a todo el mundo muy bonita bueno y que te parecemos los palmeros porque muchas veces nos gusta el lugar pero no la gente no la gente es encantadora la gente es encantadora de verdad no tenía ese concepto y es espectacular bueno espero que te lo sigas pasando bien si quieres mandarle un saludo a la gente de victoria para que se venga oye que esto sube las redes que tú sabes que ya no hay límite nada todo es para aquí que es espectacular de repetir de verdad es encantador todo a disfrutar muchas gracias bueno fíjense en la fiesta del almendro desde allá que viene ella y por aquí que me voy yo muy buena bueno cómo están bien disfrutando poquito claro que sí hay que venir a disfrutar las fiestas sí señor como que no claro que sí estaría bueno en casa sentado no no a la edad de uno en la casa sentado nada no hace el deporte por ahí porque usted ha sido a la fiesta viene con frecuencia a fiesta de punta gorda todos los años y de dónde es usted de la de breña de breña alta hoy de breña alta y se viene todos los años porque cuente sólo la gente que está en casa porque se pasa bien no se pasa bien claro que sí ahora nos reparten almendritas buen vinito la gente la alegría un bailito y y movemos los esqueletos de en cuando bueno pues siga usted con eso que le vamos a dejar adiós señora gracias pues bueno ya ven hay que mover el esqueleto a cualquier edad en casa sentado no es y claro en estas fiestas de punta gorda cómo me voy a ir de aquí sin hablar con su alcalde vicente rodríguez que le hemos tenido que sacar un poquito de este evento porque vicente yo sin hablar contigo hoy de aquí no me iba bueno para mí un placer también hablar con ustedes y agradecerle la difusión que hacen de esta fiesta de la cual nos sentimos tan orgullosos todos los que vivimos en este municipio una fiesta que bueno se celebran hace 46 años vicente pero que este año tienen ese bien de interés turístico que hace todavía que se sienta uno aún más orgulloso de lo que ya se sentía sí por supuesto sentimos muy contentos orgullosos y valoramos como dije antes en la presentación el esfuerzo de todas las personas que durante 46 años lo han mantenido no es un logro nuestro es un logro de todos y de todas y como esto es una fiesta que se la brindamos a todos los años un municipio hermano de la isla es de toda la isla de la palma hoy hemos tenido a también aquí entrevistando a jacob se sentía muy orgulloso de que su pueblo fuera este año el elegido pero también orgulloso de estrenar ese nuevo galardón que le dais porque ese diseño de esa flor de almendras con almendras incluidas en plata vamos todo un lujo y sobre tea del fallal sobre tea de punta gorda creo que es un recuerdo para hacer islas ser comunidad y sentirnos aún más hermanados los 14 municipios porque de ahí va a depender el futuro de todos los palmeros de que todos podamos aportar nuestro granito de arena aquí no competimos aquí apostamos y sumamos todos conjuntamente y es lo que queremos nosotros brindar y esa siempre ha sido la estrategia de nuestro pueblo desde que si ya los 14 somos poco imagínate si vamos de uno en uno efectivamente para la cosa muy mal entonces bueno pues estamos muy contentos sinceramente de la explosión de público el número de personas miles y miles de personas disfrutando de nuestros vinos de nuestros bailes nuestros festivales de nuestras almendras de nuestras actividades para los más niños aquí pueden venir los abuelos con sus nietos con los hijos con todo el mundo en general a disfrutar porque hay actividades para todos y para todas con lo cual anoche fue un espectáculo también estos días atrás ayer celebramos el día del turista allá en el mercadillo la presentación de una guía y de un libro el corazón de la tea que es un libro que habla de cuatro ciclos de historia del municipio gran trabajo hecho por horacio un profesional valga la redundancia como la copa en pino como solemos decir aquí ya que es el corazón de la tea profesional como la copa en pino que también tuvo muchísimo que ver y trabajó también para conseguir el interés turístico de nuestra fiesta el mayor de los agradecimientos a él yo nada más tengo que preguntarte sino recordar a la gente que está en casa que si este año no estuvo en la fiesta de la del almendro flores punta gorda lo haga al año que viene y no se pierda la oportunidad de disfrutar y compartir con todos ustedes un evento tan importante para la isla de la palma como éste oye que hablando hablando de almendras y eso no sé si te ha dado tiempo de coger un paquetito de almendras a ti voy a buscar ahora almendras para darle a la gente ahora mismo voy voy a ello vale no 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 te vayas yo para la gente no pero mira para ti muchas gracias muchas gracias me alegro bueno a disfrutar estos productos de nuestra tierra nuestra tierra la tenemos que poner en valor y aquellos que la trabajan que muchas veces son jardineros y algunos entre rato y rato se vienen a los kioscos a coger un poquito de fresco diría yo en ese cuerpo porque claro no todo puede ser bailar 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 y no refrescar nos refrescamos un poco sí claro que si mira hoy ha venido guapísima tengo que decirte me encanta tu sombrero y esa sonrisa que no me quiere contar nada a ver de dónde vení de mazo de mazo a pasar unos ratitos las fiestas del almendro no estoy con mi medio nieto con su medio nieto hoy que no quiere el micro él sabe lo que dice esa señora esa señora no me gusta mucho dice para aquí para aquí para la amiga lo estamos pasando muy bien muy bien bueno desde mazo hasta punta gorda un paseíto pero bien merece la pena cuando se ven a disfrutar entre amigos merecidos y con unos pocos de amigos a disfrutar del día al final esto es la fiesta del almendro amigo buen humor ambiente buena comida buena música hay buen mío oye te voy a probar hasta las almendras también estaban buenas buenísimos y yo las he ido repartiendo todas bueno bueno pues la dejo aquí que las tengo un poco agobiada ya con esta entrevista y alazo y el señor que me mira de un poco rebelde a seguir disfrutando bueno ya ven de cualquier rincón de la isla de la palma aquí a punta gorda y no sólo de la isla de la palma de muchos lugares ya veréis fíjate que caminando por aquí por lo que me dice el caballero que si no quiero un vino claro que queremos un vino una almendra un bocadillo si hace falta pero sobre todo lo que quiero es ver cómo se lo está pasando usted aquí en esta fiesta como reto que lo estamos pasando esas caritas yo diría que hasta genial muy bien venga ustedes que un botón pues bien mira dicen que yo venía a trabajar por ello no vengo a trabajar cuántos años bien llevas viniendo a la fiesta del almendro yo recuerdo hace muchos años ya que venías con de pequeñito y que tiene la fiesta del almendro para ti que se repite no me pregunte lo que tiene pero la cosa es que hay que venir hay que venir y luego aquí pues como veo como siempre con grupos de amigos con gente conocida aquí somos todos conocidos amigos que hace tiempo hasta que nos vemos sí por supuesto está muy bien bueno pues nada yo el vaso de vino ahora cuando termine me lo vengo a beber el puesto de vida todo a veces se le quita la gripe bueno a veces se le quita porque claro es lo que le digo yo que antes andábamos en camisa y no nos pasaba nada y aunque esto con esto de sumar unos añitos nos ponemos en camisa y nos contipamos bueno a disfrutar igualmente bueno ya ven vasito de vino que tengo garantizado que me lo veo me lo veo que me lo veo Se olvidaron los chapines de que para el agua fresca No existe paso mejor que una hoja de mi amera ¡Ay, cómo suena de cerca el campo de la gobera! ¡Ay, cómo suena de cerca el campo de la gobera! ¡Ay, cómo suena de cerca el campo de la gobera! ¡Ay, cómo suena de cerca el campo de la gobera! Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. ¡Ay, cómo suena de cerca el campo de la gobera! bien hallado bien hallado saludos cordiales y hoy como venimos en plan más tranquilo yo quiero empezar con 22 buenas noticias una buena noticia que la semana pasada se produjo la primera operación de un tumor cerebral con el paciente despierto y fue un neurocirujano palmero jesús martín fernández y ahora que es una gran noticia que un chico con 30 años después sea ese neurocirujano que está cada vez formándose más cada vez aprendiendo más y cada vez una persona que compatibiliza la medicina con la música es un compositor conocido también en esta isla y en canarias además dirige un grupo como los viejos que llevan 75 años de historia en el folclore de la isla de la pluma por tanto es una gran noticia yo creo que es una alegría para todos los palmeros y la felicidad de que un chico palmero padres trabajando trabaja gente trabajadora humilde pues tenga tenga esa proyección y por otro lado la parte también del tener china equipo de lucha femenino de la palma que ha quedado campeón provincial la liga provincial de lucha canarias ven ganador a la liga regular y ha ganado la final también tenerife el fin de semana así que ana molina julio rodríguez todas todas las chicas daniela batista nerea todas las felicidades a toda esa gran familia de tener china te das cuenta el chimo porque ganaba con mayoría de fruta porque tenía libreta tenía libreta tenía libreta y memoria nuestro invitado esta semana felipe ramos felipe como te presento ahora bueno como alguien que tiene libreta pero no ganaba con mayoría salud como político jubilado que yo aprendí con felipe aprendiste la libreta y empezaste a recuperar vieja libreta pero está bien es donde está desde el cabildo de gran canarias un regalo de gran canarias se haya bastantes años bueno es concejal voy a seguir siendo en principio durante mucho tiempo por tanto creo que es una buena definición a priori felipe tú entregaste el acta el 4 de noviembre si no recuerdo efectivamente jorge y ahora qué bueno no te voy a preguntar por los motivos porque me gusta ser muy respetuoso cuando hay temas de este tipo y entonces hasta que no haya una sentencia y no se digan las cosas claras yo no voy a entrar ni de un lado ni de otro entonces prefiero pasar por encima si tú quieres explicar algo lo puedes hacer sin ningún problema si quieres explicarlo bueno probablemente muchos nuestros oyentes lo sepan yo fui denunciado por mi entonces pareja el 30 de abril del año 2019 en momentos previos a la campaña electoral de las elecciones de ese año las diligencias previas se archivaron era se me acusaba de un posible delito de maltrato en el ámbito de violencia de género que esa diligencia pues se archivaron se reabrió las diligencias acabó en un juicio penal en el que yo fui al suelto y con posterioridad en el mes de junio de este año pasado ya el año 2022 la audiencia provincial estima parcialmente el recurso de la otra parte a partir de ahí pues a mí me queda en este caso presentar un recurso de casación al tribunal supremo y en ese momento procesal estoy defendiendo mi inocencia dando la cara como siempre lo he hecho y agotando todas las instancias porque sigo considerando que soy inocente que se produjo una denuncia con un ámbito con un perdón con un motivo estrictamente partidista en el que se utilizó una ley para intentar pues en buena medida conseguir lo que ha sucedido que yo acabe fuera de la política institucional y piensa volver pues porque no cerrar puertas en esta vida y con 39 años creo que es demasiado precipitado la política institucional que es una parte de la política y en la que yo he estado más implicado estos 10 años me ha dado muchos insabores pero también me ha dado satisfacciones como la de poder pues trasladar durante casi siete años y diez en el conjunto de los medios de comunicación pues las propuestas de una formación política que no sólo eran las propuestas de un partido político sino también en muchas ocasiones la forma que yo también tengo de ver interpretar y analizar la realidad y eso creo que pocas cosas para alguien que está preocupado por la sociedad que le ha tocado vivir es más gratificante dos formas tienes 39 son dos menos que josé luca estelo a ver no sé si vamos a empezar por lo llano porque tú te fuiste noviembre sí pero yo sé porque te conozco que tú sigues estando al tanto la situación del ayuntamiento de los llanos entonces antes de dar la palabra a chema josé luís se hablaba en diciembre hablo de unos 9 millones de déficit y unos 4 millones de pagos pendientes de proveedores estoy en lo cierto o no las cifras que se han dado públicas por grupos de la oposición se corresponden con la realidad económica no es algo que se puede alterar o manipular aquí me acompañan dos exconsejales también de su municipio y sabe que esa información económica depende de los servicios municipales de intervención de tesorería y lo que hay otra cosa es que no guste ni guste muchas veces la interpretación que se hacen de esos datos pero la realidad económica del ayuntamiento es la que es y no es nada positivo el periodo medio pago proveedores está claro que ha ido aumentando con el paso de los años hay muchas facturas que no están reconocidas también por una mala práctica que en ocasiones también tuvimos la ocasión de denunciar en este programa respecto a cómo se contrata a dedo ingentes cantidades de servicios obras y todo tipo de prestaciones y luego pues muchas ocasiones esas facturas tardan meses y no años en reconocerse y una mala práctica que se ha generalizado y ha tenido continuidad y que al final acaba repercutiendo en la propia economía de las arcas municipales hombre yo yo qué que ahora no estoy en política y por lo tanto este conocimiento lo tengo a través de después de lo que los políticos puedan transmitir yo sí creo que hay una cuestión de si yo yo creo que se equivoca se va a equivocar el grupo de gobiernos y sigue defendiendo que todo este planteamiento o estos problemas que han tenido incluso de tesorería viene dado solamente por la cuestión del volcán evidentemente la cuestión del volcán ha distorsionado cualquier planteamiento mínimo que estuviera establecido en cualquier administración o en cualquier empresa no pero desgraciadamente la impresión que da es que el ayuntamiento de los llanos desde que se tomó la decisión de duplicar puesto y el consejero de hacienda se fue para el cabildo de la palma y no dejó aquí a nadie que asumiera esa responsabilidad se ha dejado llevar a parte de las consecuencias que haya tenido el volcán por una serie de praxis negativas que antes que antes no ocurrían yo no entiendo cómo puede haber facturas no reconocidas por una por un concejal porque evidentemente eso ese es el lo mínimo desde hace unos años los ayuntamientos sufrimos sufrimos digo porque en aquel momento yo estaba allí no los ayuntamientos sufrieron una una ley muy dura de control que estaba muy bien que yo la única crítica que hacíamos es que nos parecía un poco injusto que fuera solamente a los ayuntamientos a los que se le aplicará ese ese control y esa y esas políticas tan tan fuertes de control de gasto y de administración pero no cabe duda que dio lugar esas condiciones dieron lugar a que la inmensa mayoría de los ayuntamientos desde luego el ayuntamiento importante se pusieran a revisar los procedimientos y a mí no me cabe en la cabeza cómo puede haber sin un cj es decir sin un sin un documento que retenga el gasto el que se puede estar encargando una una cualquier obra o cualquier servicio me parece que volver a esos tiempos volverá a la catástrofe no y en ese sentido pues creo que que se equivoca como le he visto al grupo de gobierno de los llanos el pretender que toda esa justificación venga solamente por por la cuestión del volcán porque desde luego si es así no se van a poner hoy hay un dato perdona que te interrumpa a chema y a jose luis y quería intervenir que me parece interesante no recuerdo bien si eran en el en el ejercicio 21 o 22 pero antes del volcán había un superávit en torno a 6 millones de euros porque recuerdo incluso una vez que una foto muy gráfica sacando pues pecho no de lo que consideran que era una buena gestión económica el no invertir que eso daría también para un debate bueno vemos que las cifras que en ocasiones se están hablando que podemos puede estar incurriendo el ayuntamiento ahora mismo en un déficit de 6 millones de euros por tanto cuál es el balance sólo es el volcán responsable está claro que no y cuando vemos la realidad del municipio podríamos pensar bueno pues se han realizado una serie de obras de inversiones una serie de proyectos o no o hay unos servicios municipales más reforzados más potentes no no gasto corriente fundamentalmente gasto corriente es decir se ha dilapidado una gestión económica orientada como señalaba chema en un momento dado por la normativa a en aquellos tiempos y en ahora ahora un poco menos restricciones a pagar toda la deuda y que hubiera estabilidad presupuestaria y se ha dilapidado simplemente para gasto corriente que en muchas ocasiones como hemos dicho pues lo que acaba es encargándose directamente a quien se quiere lo que se quiere por el importe que se considera oportuno y eso evidentemente no es la forma de administrar ninguna administración de los dineros públicos bien yo creo que efectivamente con tal como planteaba felipe una situación muy anómalo muy anómalo en un momento en el que todos los ayuntamientos han crecido en su presupuesto menos santa luz de la palma que curiosamente es la única administración local que no subió de presupuesto este año la restricción no sólo fue para ayuntamientos pero también para cabines y pues como la toda la administración en local local en españa que fueron los digamos los que tuvieron que ajustarse los presupuestos esto que produjo pues produjo que los ayuntamientos liquidarán sus presupuestos con superávit superávit muchas veces como consecuencia de retención del gasto y el incremento de los ingresos que permitió en un primer momento pagar la deuda que se tenía en las corporaciones locales con con la banca fundamentalmente y entonces el otro déficit otro superávit que se produce que es el menos deseable que es el que se produce como consecuencia de la no ejecución del presupuesto que como dice felipe podríamos hablar durante un largo un largo programa o más porque normalmente cuando uno ve presupuesto de estado de ejecución en diciembre con cero ejecutado o incluso con cero en nada es decir que ni siquiera está iniciado el expediente de contratación de aquella para la ejecución de aquella partida presupuestaria y cuando eso además en inversión va fundamentalmente en un perjuicio económico importante para las empresas que no pueden tener actividad y no pueden contratar tampoco a gente que está trabajando que hace que ha producido lo que decía antes felipe se ha producido una serie de contratos sin ningún control administrativo sin ningún control de secretaría sin ningún control de intervención que produce una serie de facturas que ahora tienen que ir a un reconocimiento extrajudicial de crédito y que parece que en este caso porque los números que se están aportando van a producir un déficit algo anómalo en las circunstancias actuales de la economía de los ayuntamientos que como digo se pagó la deuda con los con los bancos que no hay deuda en este momento de la administración local pero que sin embargo ha habido alguna operación de tesorería en alguna corporación como consecuencia de un desfase en los ingresos y los gastos eso puede ocurrir pero lo que no puede ocurrir es que se hagan un contrato sin control ninguno la emergencia tanto en la cob y como en el volcán ha producido muchas situaciones que no sé si en un programa si en una semana ha sido programa todos los días ni si en un mes ha sido programa todos los días podríamos analizar lo que está pasando de todas formas yo le quiero hacer una pregunta a los tres por la experiencia que tienen los tres evidentemente cuando un ayuntamiento igual que una familia necesita dinero al banco pero yo creo que cuando tienes déficit las administraciones no pueden ir a pedir dinero al banco claro el problema es que las malas las malas gestiones es previo al volcán entonces que es lo que sucede cuando llega al volcán que las cuentas no empiezan a cuadrar y entonces sí que es verdad que cumpliendo con una serie de requisitos podría recurrir al endeudamiento pero es que ni siquiera en este caso con la propia normativa que en su momento además aprobó el partido popular y que siempre los gobiernos como el de noele garcía leal aplaudían con las orejas les permite recurrir al endeudamiento y sobre todo al final lo que vemos otra derivada que me parece importante yo creo que también la ciudadanía tiene que ser consciente de a dónde van los recursos generados con los impuestos municipales con el rodaje del coche con las tasas por el agua por el cementerio con la contribución porque estamos viendo por ejemplo que hay parte de esa factura que se van a familiares directos de cargos públicos del partido popular en el gobierno vemos como hay militantes del partido que asisten a las asambleas de su partido porque cuelgan las fotos que se llevan cientos de miles de euros sin ningún tipo de contrato y con total de esparpajo se publica de frente y no pasa nada como decía un amigo circulen circulen dejen trabajar a los operarios y no hagan preguntas pero pero es el mismo el el medio ambiente arreglado no genera déficit no no en el medio ambiente arreglado se produce cuando el ayuntamiento va a afrontar un proyecto vía presupuesto perfectamente arreglado y sin ningún problema eso no genera déficit el déficit se genera como consecuencia del gasto extra presupuestario de ese gasto corriente que no tiene ningún control o de esas ese es el problema que está ocurriendo y la verdad que para llevar el ayuntamiento una situación de déficit de esas dimensiones como posiblemente pueda haber y lo que se está hablando es muy preocupante decir la la gestión el control financiero en ese ayuntamiento no ha existido no existe porque vamos a ver un ayuntamiento con un grupo de gobierno responsable no estaría solo pensando en la llegada del 28 de mayo y entonces ahora vemos como tenemos eventos en el municipio y tema al igual que yo es residente en los llanos de aridanes en los que se va a gastar una gran cantidad de dinero público porque sólo hay que ver los programas tal y como están configurados es decir no se está pensando en cómo resolver este problema se está pensando en vamos a llegar a la meta y luego ya oye si repetimos bien y si no pues es muy complicado para un nuevo grupo de gobierno asumir los digamos los reconocimientos de transjudiciales de esto se tiene que producir pues como consecuencia de un gasto que se produjo y no estaba recogido en el presupuesto y eso esto es lo que produce el déficit no si van en endeudamiento con la banca con quien porque van a hacer una obra como bien decía antes felipe si si es una obra pública que se necesita endeudarse porque las familias también saben que si quieren progresar muchas veces tienen que ir al endeudamiento para comprar una casa para hacer cualquier actividad económica pero 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 para eso tienes que tener una salud financiera adecuada lo que le pasa ahora los ayuntamientos es que si no cumplen con una serie de condiciones no es el banco el que le dice que no sino que es la propia administración la que le dice no pueden pedirlo y en esa situación es la que está ahora mismo el ayuntamiento de verdad que al no cumplir una serie de parámetros no puede en estos tiempos es muy pero ahora y te digo también una cosa y menos mal porque con la deriva que hay si encima le dejan endeudarse a este ritmo vamos vamos a ver no de todas formas a mí hay una cosa que no me no me encaja y vuelvo a lo mismo los tres por la experiencia de los tres a ver un grupo de gobierno con mayoría absoluta el gasto no se controla perfecto no se está controlando pero evidentemente pero yo digo que hablarán entre ellos o es que aquí que todo el mundo va a lo leído hombre que no lo entiendo y el recuerdo que la concejalidad de hacienda no ha quedado desierta las competencias la tiene la alcaldesa las competencias son todas de la alcaldesa la única responsable de mayoría es una cuestión de de control de gestión hay un documento llamado presupuesto ordinario de la corporación para el año 23 hay una serie de partidas presupuestarias que se ponen ahí hay unos gastos en capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 capítulo 6 de inversiones estaba presupuestado lo que hay que hacer es ejecutar el presupuesto es que resulta que nos encontramos con estas situaciones de gastos no presupuestarios o no presupuestados para que consiguiente de crédito y luego nos encontramos con partidas presupuestarias que estaban previstas que estaban suficientemente dotadas y que luego no se ejecutan y hoy lo denuncia por ejemplo coalición canaria en materia de ejecución de inversiones más de 8 millones de euros presupuestados 80 no no a nivel a nivel del municipio a nivel municipio más de 8 millones de euros presupuestados 2 como algo ejecutado es decir si en el peor momento económico de los últimos 70 años en el municipio tienes la capacidad de invertir en economía productiva en obra pública en generación de riqueza y en puestos de trabajo de forma directa o indirecta y no lo hace pues yo no sé exactamente a qué es lo que estamos esperando a mí a mí después hay otra cosa de la que se ha hablado aquí que es la vamos el favorecimiento hacia las personas allegadas sanguíneas con sanguínea o por simple amistad esa parte me preocupa mucho también cuando a mí esto me recuerda a los duelos las que las primos sobrinos y demás familiares por lo mismo bueno yo ahí tengo yo ahí tengo a ver evidentemente ahí puede haber en algún momento una cuestión una sanción de tipo moral pero no necesariamente tiene por qué ser un delito dependiendo de las cantidades y los procedimientos no y además también hay que decir una cosa decir las familias no son responsables de lo que decidan sus familiares cuando se meten en política no si si yo soy si yo soy profesor de instituto no le voy a prohibir a mis sobrinos que vayan al instituto no a lo mejor lo que tendré que tener cuidado no darle yo clase incluso darle clases y para lo mejor no ponerle yo corregirle yo los exámenes y que pasa el procedimiento pero el procedimiento no claro evidentemente evidentemente si resulta que yo decido ponerle decido ponerle la nota y le pongo encima un 10 y no me preocupo nada pues habrá que habrá que poner pero yo pero yo no condenaría yo lo que quiero decir es que yo no condenaría por sí que gente que tiene negocio en el municipio hagan actividades siempre que se siga con los procedimientos adecuados no se resulta que los procedimientos no sólo adecuados porque resulta que no tengo ningún procedimiento porque resulta el problema no pero me gustaría no no por supuesto no podemos demonizar a los contratos que se hagan con personas que son familiares de miembros de la corporación de cumpliendo en ocasiones fuera a tenerse determinados miembros si fuera así evidentemente yo probablemente ninguna empresa podría contratar con el ayuntamiento porque seguro que un concejales hay familias de familiares de todos los empresarios y toda la gente del valle como de toda la isla en el cabildo en los diferentes municipios por tanto no estamos demonizando es decir no estamos prohibiendo que se contrate con una empresa porque un familiar suyo esté en la corporación lo que estamos diciendo es que precisamente por eso hay que ser más claro hay que ser más transparente y hay que cumplir el procedimiento de libre concurrencia lo dijimos aquí cuidado con las situaciones de los contratos de emergencia cuidado con los contratos de emergencia si el contrato digamos habitual tiene un procedimiento de contratación de libre concurrencia de participación de posición al público con más razón aquel que se ubica por emergencia porque lo adjudica el alcalde o el presidente del cabildo un concejal o un consejero de manera directa tiene que ser más claro pero que para que para que lo entendamos claramente decir yo puedo tener una emergencia que me haga que me hagan falta vaso sí pero yo lo que no puedo llegar es decir necesito 500 vasos tú dame 100 vasos de duralet tú dame 100 vasos de oro tú dame 100 vasos de cristal tú dame porque entonces claro hay un disparate yo creo que partimos no partimos de ningún equívoco pero puede haber un equívoco la gestión del dinero público es muy diferente a la gestión del dinero de cualquier particular y entonces eso hay que llevarlo hasta el final y luego después por un lado está la derivada de la ética y la estética que no la podemos pedir a quien no la tiene eso también es verdad pero por otro lado si hay unos mecanismos y unos procedimientos de control qué es lo que sucede en casos como los que estamos hablando es que no hay contratación ni de emergencia ni ordinaria ni ningún tipo simplemente se encarga verbalmente un trabajo una obra o una prestación y luego se emite una factura de la cantidad que sean muchas ocasiones sin presupuesto y se paga es que todavía cuando estamos hablando de contratación de emergencia aunque es simbólico hay un documento y se puede rastrear en este caso no podemos rastrear las facturas que se han ido generando si no vas uno a uno durante este periodo u otros no y luego está acreditado y esto ya no es una cuestión que tenga que ver con familiares o no o ha llegado sino hay una cuestión clara cuando tú vas pidiendo estados de ejecución del presupuesto y ves luego detallado en partidas y ves dentro de las partidas en facturas que se repiten siempre en un mismo ámbito dos y tres empresas cuando no sólo hay dos o tres empresas y esas dos o tres empresas algunas tienen en su consejo de administración por así decirlo un militante del partido popular o un ex concejal del partido popular estamos hablando de otra cosa pues vamos hablando de otra cosa más transparencia tiene que haber más garantías y no adjudicaciones en un procedimiento abierto donde evidentemente puede concurrir hay transparencia no ya no es que la transparencia daría también para un especial la transparencia se ha convertido en un negocio hay una empresa que te revisan cuatro cosas tal yo por ejemplo si hay transparencia en los llanos no se publica no se publica ni la acta lo que se debería publicar transparencia es lo que mi amigo el comisionado de transparencia que pone nota a los diferentes ayuntamientos o instituciones públicas no es una transparencia eso es como sistema se contrataba una empresa esa empresa prepara un esqueleto ese secreto se presenta a daniel cerdán comisionado de transparencia prueba este ayuntamiento es de que ha cumplido cumple perfectamente los parámetros de transparencia pero luego el esqueleto está vacío no tiene nada uno en pincha en cualquier en cualquiera de esas de esos temas que pueda haber en ese y no hay nada que por ejemplo hay una alta en caso que además de cantar otra sesión porque el consejo insular de aguas quería como dejar muy mal a josé luis perestelo respecto a una nota de que había tenido en transparencia te habían puesto una nota baja cerrar y entonces encargaron a la empresa para pasar a tener un 10 la documentación que encuentra el consejo de agua en la misma cuando te pusieron la mala nota tanto pero está pero está ordenado con el agravante con el agravante esa nota que esa nota cuando ponen esa nota no sólo y precio del presidente con el presidente de agua se llama anselmo pestana padrón del partido socialista el mismo partido que está gobernando y que están intentando sacar esas notas en relación con el anterior dejo de ser presidente que ha habido en el año 2009 que lo primero que hiciste cuando yo entré en el ayuntamiento fue mandarme a un consejero de coalición canaria decirme que el ayuntamiento los llanos debe 20 millones de euros de deuda que había generado en ningún caso el presidente del cabildo ya no era yo se exigió y se había generado por un gobierno de coalición canaria en los llanos y con un cabildo gobernado por mayoría absoluta de cuerpo al canario por tanto fue una deuda originada por un ayuntamiento de coalición canaria en los llanos y resulta que el acta de la junta general de conciencia de agua el acta 9 de 2019 celebrada en diciembre y el estado pero en relación a lo que preguntaba piste en relación preguntaba jorge porque quise meter la anécdota al final acabamos en el periodo de la agencia fue duro no no idea que yo empezó empezó primero la agencia la agencia de la biosfera y que los llanos no ha pagado nunca el consejo de agua yo tuve muchas dificultades imagínense la junta de general del conciencia de agua y la junta de gobierno forma parte el cabildo los ayuntamientos pero también los titulares aprovechamiento los usuarios las comunidades de aguas públicas muchísima gente que explicarle por qué los llanos no estaba pagando la deuda del consejo y ellos estaban pagando sus deudas por pases de canal por conducción y por todas estas cosas pero a día de hoy respondiendo la transparencia sobre todo se consigue muchas veces desde la labor de control y de fiscalización de los partidos de la oposición en los llanos y demás instituciones es decir al final la transparencia es lo que estaban ellos viniendo a decir es decir se ha convertido en un negocio en marketing en publicidad y lo que podemos muchas ocasiones verdes de transparencia y de indicadores de transparencia reales de documentación real viene a raíz de las oposiciones de los diferentes pides documentación se cumplen los plazos de la entrega no tiene más alternativa a mí a mí por ejemplo alguna frase que dice se lo respecto a las demás cuestiones se responderemos en el próximo pleno y en el siguiente pleno vuelve a preguntar lo mismo y te dice que en el próximo pleno acaba cansando pero los reglamentos ya les recordé como el reglamento orgánico al cabildo se hizo en tiempos de gobierno para construir en la oposición en frase de rafael darana lo dije en un programa anterior resulta que el reglamento orgánico del cabildo hay un plazo de días que tiene que contestar o justificar porque hizo también el reglamento orgánico de cualquier administración local hay un plazo en el que la alcaldía o si son cinco días contestar la ley si tiene algún motivo por el que no puede contestar el tiempo y se aplazan si no se contesta en muchas ocasiones también lo que ocurre es que desgraciadamente las personas que tienen que ejercer ese control muchas veces no no están mandatadas ni siquiera por sus propios partidos políticos para poder ejercer el control porque a lo mejor no tienen ni tiempo de ser ahí una parte que le corresponde siempre la última palabra a la secretaria general no 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 me estoy refiriendo eso me estoy refiriendo que muchas muchas ocasiones políticos los propios partidos políticos se encuentran en situaciones en las que a lo mejor pues yo que sé yo voy de número uno y me voy y el que se queda número dos claro que el pobre lo que estaba era esperando a trabajar y tiene o no puede ser responsabilidad de quien le toque fiscal eso le corresponde a los partidos políticos estoy hablando estoy hablando que muchas veces la responsabilidad de que la oposición no ejerza correctamente su función de oposición no está solamente en la mala arte del grupo de gobierno sino también en la incapacidad de de los partidos que sustentan lo que del propio persona y la propia administración en darse cuenta de que la oposición ser cargo de un ser cargo público y está representando en ese momento a una formación política la oposición está en el mismo plano del gobierno en el mismo plano precisamente entonces mientras eso no se asuma podemos hablar en esa época en el cabildo por eso porque entendíamos que tiene que ser así y porque la oposición tiene tanto trabajo como el gobierno en mi época como presidente del cabildo con mayoría absoluta se creó por primera vez liberar a un consejero de cada fuerza política aunque estén en la oposición y había un consejero liberado del pp a mí eso me parece una buena persona buena práctica junto con los consejeros me parece una buena manera del gobierno porque porque hay que favorecer es lo que permanentemente digo que dice los consejeros que están representan a muchos ciudadanos y yo siempre vengo repitiendo hace mucho tiempo la frase de roca y un día es decir que el espíritu de la constitución que tanto defendemos se basa en trabajar el consenso y trabajar el consenso sentarse en órganos colegiados hablar transparentar debatir y luego por supuesto cuando no hay si hay consenso es que los de los de los de la constitución no pensaron nunca que hubiera mayoría absoluta yo estoy seguro que si voy a terminar con este tema como sé que felipe de mayo yo se lo digo a él muchas veces con un poco de desorno evidentemente siempre lo he llamado la oposición de la isla en muchos casos yo creo que hace más oposición que los partidos de la oposición aunque sean muchos más pero bueno vale hasta últimamente tranquilo que está cogiendo impulso otra vez se toma un descanso cogió fuerza y ya está antes cuando hablamos del tema que a mí me preocupa muchísimo ese tema de los primos sobrinos y demás familiares es cierto porque hemos visto un vídeo regulando por las redes sociales es cierto porque tú te debes acordar me imagino que ya en esa época estaba un pago que se le hizo a una empresa en los llanos que es cercana al presidente del cabildo y una de las concejales de los llanos de 34 mil euros eso es cierto en diferentes facturas claro las facturas que se muestran son reales o facturas son copias de facturas que se piden en una relación de factura o de las facturas de una partida o las facturas de una de un mismo cifre decir esa información no se puede manipular no se puede alterar simplemente esa pregunta después de que nos quedó claro tiene usted algo que algo que decir los dos de las administraciones deben está escrito como dice felipe que no tiene no se puede 34 mil euros que yo no sé hasta qué punto los pueden contratar porque claro por la ley de contratación no sé yo no lo sé concretamente en este caso pero probablemente no haya contratos sean simplemente facturas que se van acumulando y que en un momento dado ese es un importante este lunes este mismo lunes es tan distinto es decir yo me van a permitir es que es que recuerdo que la alcaldesa de los llanos en un pleno una vez me me citó no para atacar a la oposición como diciendo como diciendo porque porque cuando un representante del sol estaba aquí no sé qué y tal siguió la línea de no sé qué no se muestra yo no sé cómo perdió el norte de esta forma es decir yo no entiendo decir yo recuerdo yo recuerdo lo indumento lo llano que se enfadaban cuando yo era concejal de hacienda que se enfadaban conmigo porque yo le exigía que cualquier cosa que tuvieran allí primero tienen que ir a coger la retención de crédito es decir si no tiene retención de crédito conmigo no hable pero claro porque estamos hablando entonces sobre nada porque resulta que si tú si tú dices eso se lo estás quitando al otro pero pero chema veníamos un contexto municipal político en el que se había una percepción mayoritaria de que durante años se favoreció singularmente a determinados empresarios muy vinculados al partido que gobernó durante un largo periodo de tiempo porque los ciudadanos así lo decidieron y eso era una dinámica que se suponía que se iba a cambiar no si yo entiendo ahí hay una parte entra un nuevo grupo de gobierno en una labor como de regeneración de vamos a intentar cambiar las cosas eso son las mayorías absolutas que puedo asegurar yo recuerdo una reunión que tuve yo en otro ámbito en ámbito educativo yo recuerdo una reunión que tuve yo con cuando cuando estuve de director en el instituto que tuve nueve años recuerdo de estar hablando con el equipo directivo en la reunión de equipo directivo y recuerdo decir recuerden una cosa es decir lo importante no es lo que estemos haciendo ahora sino que lo que estemos haciendo ahora tenga luego continuidad futuro porque si no no sirve para nada y ahí voy a lo de la responsabilidad institucional no se puede perder el norte ni por parte del grupo de gobierno ni por parte de la oposición respecto de que todos los que están ahí son representantes de la ciudadanía y por lo tanto garantes de que la administración funcione correctamente todos 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 y si eso no se hace y si eso no se hace así y yo desgraciadamente decía fortuna pasa que los plenos no lo ve los 20 concejales 20 bajos los 20 más 1 yo creo que sí todos no incluso la forma la manera de tratarse la manera de por mucho que uno llega nuevo política y uno cuando llega política pues uno pues no se da cuenta a lo mejor de toda la responsabilidad que tiene eso hasta que pero pero chema y sin querer llevarlo al tema que más cerca me ha tocado en estos años sin tener que llevarlo al tema de estos años en el ayuntamiento quien ha crispado la oposición o el gobierno no está claro yo lo tengo clarísimo cualquiera que vea para que sea cualquiera que vea cualquiera cualquiera que vea un pleno municipal verá que en algunas ocasiones quiera pasar y así hacer que estar en el pleno municipal era que te echarán una bronca como si fuera un niño chico y que cuando tú pedías la mano se decía no tiene usted la palabra a cuenta de que dice pues a cuenta de lo mismo que está usted haciendo soltándome aquí lo que le da la gana pero bueno eso eso desgraciadamente son formas también de ser y a ver que se nos está acabando el tiempo hay un punto que me gustaría tratar vamos a salir de esta maraña ya por favor porque me da me da vergüenza ajena o sea no lo voy a negar el domingo pasado se encadenaba francisco pulido en puerto no con medidores por todos lados sociales qué les parece la idea bueno yo estando en desafío los medidores estaban allí y yo estaba de acuerdo en algunos de los planteamientos no estando de acuerdo en algunos planteamientos que han podido hacer el otro vecino afectado en este caso también soy familiarmente afectado porque mis padres tienen un inmueble en puerto nada estando en desacuerdo considero que es una medida como él dijo de protesta pacífica él quiso visualizar y simbolizar en un día concreto esa posición que él defiende y definen otros muchos vecinos mi total respeto yo no sólo puedo tener palabras de respeto para esa acción si yo a cualquier persona que se manifieste y se manifiesta pacíficamente lo tengo así yo creo que hay una realidad y es que hay mucha gente que no que no ha recibido o por lo menos las explicaciones que reciben no les son de no les son no les son suficiente para entender por qué hay una serie de actividades que se realizan sin problemas y otras no yo creo que si el problema que tenemos es que no hay suficiente personal para acompañar a la gente aportona lo que debemos estar trabajando es para conseguir más personal que acompañe a la gente aportona porque lo que no es de recibo es que los ciudadanos aportonados estén recibiendo un calendario de visitas que en media hora y que estemos hablando ya enero febrero marzo que a lo mejor lo que te toca es dentro de tres meses no hay mucha gente preocupada con razón y yo sé que eso también los los gestores los políticos que se encargan de gestionar esta situación también saben que es angustioso no pero hay mucha gente angustiada porque porque llegan abajo y se encuentran con que sus propiedades están en una situación pero saben perdona que lo ágil que se ha sido por ejemplo para gestionar para buscar fondos para que los comercios de portonao que están en cese en de actividad reciban dinero que yo tengo que decir que eso es público está en el boletín oficial del estado y creo que ha sido una respuesta adecuada y suficiente no creo que haya sido lo mismo para los habitantes claro porque es lo que ha faltado fundamentalmente información y esa manera cualquier cualquier comentario y la gente se agarra donde pueda fundamentalmente porque entiende que no hay razones objetivas para no poder entrar porque no hay una información que la región anterior yo me he reído a ver todos los artículos que ha publicado en pulido me los he leído igual que los de alto me lo he leído todo y me he leído los artículos del pebol camp y a mí personalmente me genera dudas y yo creo que está faltando muchísima información a los afectados hemos dicho muchas veces aquí yo creo que en febrero del año pasado había razones objetivas para empezar a zonificar en puerto anago no se hizo no se ha querido hacer como no existe ninguna razón convincente que la gente tenga ese tipo de información que tenga una temporalidad una certeza como decimos y una ventana abierta a la esperanza indudablemente se puede generar esta situación y no es bueno que se produzcan estas situaciones y por supuesto el respeto absoluto a una persona que está preparada que está cualificada y que está de una manera valiente defendiendo su posición su planteamiento y su posicionamiento desde el punto de vista científico hay una cuestión que me parece importantísimo porque estamos hablando de un grupo de gobierno en el cabildo no sé si las dos partes por igual pero que en en publicidad y propaganda y en redes sociales son igual son mucho más que vamos a pedir lo que vamos en el cabildo lo que se ha encantado el cabildo nombre y apellido el camino tiene tiene en el presupuesto del 23 más de medio millón de euros para publicidad y propaganda 650 mil concretamente muy bien hizo los deberes como yo en ese sentido creo que tampoco hace falta recurrir a una cuña para ir a cubrir una rueda de prensa por ejemplo del paint park cada vez que se reúne cuando se reunía el pelpe volca una vez a la semana o después cuando ya avanzó la crisis sísmica y demás había continuidad que más cuesta una vez a la semana después que se reúne el comité científico dar unas conclusiones salir de la palma los puede denunciar por publicidad cañosa es decir lleva muchos meses diciendo que tienen un plan de recuperación de la isla y luego reconocen los grupos de gobierno que no existe tal plan por cierto acaba de empezar otra campaña otra con el mismo de logan es nueva segunda parte evidentemente que nosotros seguimos sin tener entonces por eso vamos a pedir en el cabildo la información de las empresas a las que no puede preguntar porque yo sé que algún grupo ha pedido información sobre los gastos en publicidad y sobre todo cómo se ha producido en cada una de la factura a que medio de comunicación se ha producido ese desembolso de publicidad y no se las dan como en el programa de asistir su ha hecho sí porque yo por ejemplo las he tenido de los ganadaridad pero del capítulo no 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 pues como cualquier ciudadano acuda y yo soy medio de comunicación y a mí no me toca en esta partida que le hacen de reparto y por supuesto que voy automáticamente hay que recordar que aunque aunque sea información y propaganda lo que dice la partida debemos distinguir lo que necesitamos hay una partida que también habría que analizar en profundidad que son otros estudios de trabajo técnico que también son de un coladero de ciento 800 mil euros bueno bueno de todas formas mil euros otros estudios de trabajo técnico más yo creo que son 900 mil más de habitación de todas formas hoy es cuestión de averiguarlo de todas formas también te digo honestamente me encantaría tener la publicidad institucional del cabildo la publicidad eso de tenemos un plan a mí me da vergüenza pero bueno pero eso son los mejores a veces con los amigos quedamos y si tenemos algún plan ya lo dije hace unos días hay un código ético de la publicidad y los médicos y los medios tienen que controlar controlar también la publicidad pues muchas gracias a ustedes por la invitación porque este fin de semana curiosamente el día que que me dijeron desde la dirección del programa que va a ser el invitado esta semana coincide coincido está leyendo un artículo y encontré una frase que a mí me gustó para dedicarse al invitado es una frase porque yo sin saberlo creo que lo que más o menos me aproxima a practicarla desde isabel allende una escritora que conocemos chilena dice hay que tener memoria selectiva para recordar lo bueno paciencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro muchas gracias a ti que hemos coincidido en esta y en otros medios siempre en la parte política institucional muy fácil trabajar contigo con tu equipo darte las gracias por cada vez que has querido pues tener la oportunidad de estar aquí y nada seguimos claro que seguimos y yo permíteme que nadie se me enfade no nos faltaría en los llanos de adriane por ejemplo y en más sitios también pero bueno los llanos de adriane que de lo que hemos hablado hoy los grupos de la oposición tanto el soe como colisión canaria aprender un poquito felipe vale nada más que eso gracias felipe a ustedes como siempre con muchísimas gracias que gracias por seguirnos gracias por estar ahí volvemos la próxima semana o